Este miércoles 14 de abril a partir de las 14 horas por Canal 7 de Jujuy, por DirecTV y también por Flow acompañanos a disfrutar de una nueva edición de 30 denarios ya que hablaremos de políticas públicas o políticas de Estado que están desarrollándose en transición de épocas de pandemia y por último conoceremos la innovación y el desarrollo tecnológico de un medio periodístico tradicional de la provincia de Jujuy ya sabes, este miércoles te esperamos como siempre a partir de las 14 horas en 30 denarios